CLH es la empresa líder en España para el transporte y almacenamiento de hidrocarburos. En CLH ya llevamos varios años trabajando con personas discapacitadas dentro de la organización con tal normalidad y por tanto cumplimos con el 2% que nos exige la ley. De todas maneras, en 2012 aprobamos el Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa 2012-2016 en el cual le hemos querido dar un nuevo impulso al tema de la igualdad de oportunidades. Y en el caso concreto de la discapacidad hemos querido buscar un socio estratégico como es la Fundación OCE. Bueno, la firma del Convenio Inserta nos ha ayudado sobre todo a dar visibilidad interna y externa a nuestras políticas de igualdad que teníamos hasta ahora dentro de la compañía. Sí, por supuesto. Creemos que es una buena herramienta. Además, te permite, entre otras cosas, no renunciar al colectivo de discapacitados que siempre aportan talento dentro de la organización. Y yo creo que lo que estamos aprendiendo con este convenio es importante. ¡Gracias!